Hola y bienvenidos a un tutorial número 25 de programación de juegos con HTML5 y Javascript en el que vamos a ver cómo mover a nuestro enemigo hacia arriba y hacia abajo sin que se salga del canvas. Como siempre pasamos a nuestro código que está exactamente igual que en el tutorial anterior en el que habíamos creado un array de enemigos que habíamos llenado con dos índices quiere decir que vamos a tener dos enemigos. Este bucle for nos creaba nuestros enemigos como objetos JSON y con esta variable numberOfEnemies decíamos que queríamos dibujar exactamente un enemigo en nuestra pantalla. Vamos a venir aquí abajo a nuestro drawEnemy, aquí lo tenemos. Aquí dentro de number metíamos el valor de numberOfEnemies y con este otro bucle for pintábamos nuestros enemigos con ayuda de nuestro contexto del canvas. Muy bien, ahora lo que necesitamos es mover a nuestro enemigo por el canvas y si venimos aquí arriba de nuevo a nuestros enemigos ya les hemos dado una dirección que es de down. Quiere decir que al ser pintados nuestros enemigos ya van a tener una dirección hacia abajo. Pero todavía no se mueven hacia ningún lado porque todavía no tenemos función de moveEnemies. Sí que tenemos una de movePlayer así que vamos a ver cómo la hicimos. Aquí tenemos nuestro movePlayer. Tenemos aquí un switch con la playerDirection y pasamos por R, L, T y D de right, left, top y down. Y lo mismo, exactamente lo mismo podemos hacer en una función de moveEnemies. Y ahora tenemos dos opciones. Nos podemos crear una función nueva. Podríamos venir aquí y decir function y llamarla por ejemplo moveEnemies. O podemos meter también el movimiento de nuestros enemigos dentro de la función movePlayer y cambiar claramente el nombre de esta función. MovePlayer tendríamos que llamarla moveObjects o algo así. Yo lo que voy a hacer es crearme una nueva función. Pero lo dicho, también lo podéis meter dentro de esta función y renombrarla. Dentro de esta función va a ir un switch y el switch va a ser muy parecido a este. Por eso, como ya nos hemos hecho el trabajo de crear el switch y demás, yo lo que voy a hacer es copiarlo y modificarlo. Ahí dentro va. Tenemos aquí nuestro switchPlayerDirection y lo voy a modificar de la siguiente manera. Lo primero que necesito antes del switch es un bucle for. Voy a hacerme mi bucle for. Como siempre tenemos varios enemigos o vamos a tener varios enemigos. Todo lo que tiene que ver con los enemigos, como podéis ver, lo tenemos que meter dentro de un bucle for porque tiene que pasar para varios objetos. Quiere decir que una vez que tenemos aquí nuestra variable i igual a cero, mientras i sea más pequeño que numberOfEnemies. Donde tenemos aquí nuestra variable para que la escriba bien. Siempre me gusta. Aquí está. Copiar. Y venimos aquí abajo de nuevo y lo pegamos. Ahí está. Siempre que sea más pequeño que numberOfEnemies, lo que vamos a hacer es i++. Ahí lo tenemos. Y dentro de este bucle for lo que hacemos es meter el switch. Vamos aquí. Y ahí lo tenemos. Vamos a alinearlo todo. Bien. Por último, lo que tenemos aquí. Lo que nos falta claramente es quitar este player de aquí porque en este caso estamos moviendo nuestros enemigos y no nuestro player. Así que vamos a venir aquí. Enemy en la posición i de nuestro array. Copiamos esto y lo pegamos aquí. Bien. Ahora nos hemos hecho un poquito más trabajo del necesario porque se me ha vuelto olvidar que nuestros enemigos no tienen ningún case right y ningún case left. Solo tienen un case top y un case down. Así que estos dos los podemos eliminar porque no los necesitamos para nada. Ahí está. Nuestros enemigos solo se pueden mover hacia arriba y hacia abajo. Y aparte de eso voy a hacer que se muevan un pelín más despacio de momento porque luego más tarde podemos cambiar este dos por una variable y hacer que según vaya avanzando nuestro juego, nuestros enemigos también tengan diferentes velocidades de movimiento. Quiere decir que el juego podría complicarse incluso más. Ahora vamos a ver lo que pasa si ejecutamos este código en nuestro navegador. Pero antes lo que tenemos que hacer es copiar nuestro move enemies y meterlo en el main. Si no, no será ejecutado. Aquí tenemos nuestro move player y justo después de nuestro move player vamos a hacer move enemies. Ahí lo tenemos. Bien. Ya lo tenemos dentro del main. Así que vamos a pasar a nuestro navegador y vamos a ver lo que pasa. De momento nuestro enemigo no se mueve pero si actualizamos el navegador ahí lo tenemos. Nuestro enemigo se mueve hacia abajo. Pero tenemos ahora un problema que es que se sale de nuestro canvas y eternamente se mueve hacia abajo. Bien. Para esto necesitamos una colisión claramente. Todos los que seguís mis tutoriales ya habéis visto cómo hemos hecho colisiones. Y hemos hecho una colisión que podemos utilizar otra vez. Vamos a venir aquí abajo a nuestra border collision. Y nuestra border collision en este caso estamos haciéndola en este punto para nuestro jugador. Estamos mirando si nuestro jugador colisiona con una de las cuatro paredes de nuestro canvas. Por eso vamos a hacer un pequeño comentario aquí. Y vamos a poner collision for player. Y exactamente en la misma función vamos a hacer también collision for enemies. Ahí la tenemos. Igual que antes es una cosa que ya hemos hecho y que solo tenemos que copiar. Tenemos aquí la colisión para top, left, down y right. Y lo que voy a hacer yo es copiar todo esto y pegarlo aquí abajo. Vamos a hacer nuestras modificaciones que necesitamos y es que por ejemplo left y right no son necesarios. Por eso vamos a quitar todo este else if. Ahí está. Y también vamos a quitar el else if de right. Ahí lo tenemos. Aparte de eso ya lo hemos hecho una vez en este tutorial. Necesitamos nuestro bucle for para pasar por todos nuestros enemigos. No solo tenemos un enemigo como ya he mencionado. Así que nos vamos a hacer el bucle for. Esto ya creo que no hace falta ni que lo comente porque ya lo hemos hecho tantas veces en estos tutoriales que empieza a ser aburrido. Es más pequeño que number of enemies. Ahí está. Vamos a ir aquí. Lo copiamos. Y aparte de eso y más más. Epa. Más más. Ahí está. Muy bien. Tenemos aquí nuestro bucle for y dentro de este bucle for metemos nuestras condiciones de colisión para nuestros enemigos. Ahí lo tenemos. Muy bien. Está claro que los tests siguen siendo para nuestro jugador porque estamos cogiendo la player punto position en y. Y lo que queremos nosotros es coger la posición en y de nuestro enemigo. Así que igual que antes lo único que tenemos que hacer es modificar el código en la posición de y nuestro enemigo. Y siempre donde ponga player lo que tenemos que hacer es cambiarlo por nuestro enemigo. Ahí lo tenemos. Y con esto habremos acabado. Y ya tenemos la colisión para nuestros enemigos. Todo el trabajo que hemos hecho antes con el jugador, con los tests de nuestro jugador, ahora nos viene bien porque tenemos aquí la misma colisión lo único que con nuestros enemigos. Al nombrar también la posición en x y por ejemplo la dirección del mismo modo que la que tiene nuestro jugador. No hace falta que cambiemos nada más porque tenemos todo igual. Lo único que hace falta es poner otro objeto json que no es nuestro jugador sino nuestro enemigo en la posición y de nuestro array. Muy bien. Aparte de eso tenemos una ligera modificación. Una vez que choquemos no queremos que nuestro enemigo pase a una direction de stay, que es lo que hacíamos con nuestro jugador, que se quede quieto. Lo que nosotros queremos es que nuestro enemigo se mueva exactamente en el lado opuesto. Quiere decir que cuando nos estemos moviendo hacia arriba, hacia top, lo que queremos hacer es venir hacia down y si nos estamos moviendo hacia abajo lo que queremos es ir hacia arriba. Ahí lo tenemos. Espero no haber hecho ningún fallo mientras explicaba. Así que vamos a guardar. Venimos a nuestro navegador y vamos a actualizar. Nuestro enemigo empieza a moverse hacia abajo y vamos a ver si funciona nuestra colisión. Funciona perfectamente. Nuestro enemigo vuelve hacia arriba. Muy bien. Nosotros podemos seguir moviéndonos y recolectando nuestras monedas. Ahora lo único que hace falta es que nuestro enemigo sea malo y nos empiece a disparar mientras nosotros intentamos recolectar monedas. Digo yo. Bien. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo nos creamos nuestro segundo enemigo, ya que en estos momentos solo tenemos uno. Y aparte de eso vamos a ver cómo hacemos que no aparezcan desde el principio, sino que aparezcan justo cuando nosotros queramos. Como siempre, espero que este vídeo te haya servido de algo y si te gustan mis tutoriales, ya sabes, suscríbete, recomiéndame y gracias por ver el vídeo.